Y mire, un hombre de 23 años fue detenido tras ser descubierto intentando vender un coyote. Esto ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la colonia Bello Horizonte. El detenido fue identificado como Edgar Antonio M. De acuerdo con información brindada por la Secretaría de Seguridad Pública, el sujeto no contaba con la documentación del animal, así que por tratarse de una especie protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Edgar Antonio M. tuvo que ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales para comenzar con la investigación.